Saludos a todos ahí, quería mostrarles algo que me encontré en el camino, iba a mi trabajo y me encontré este gran ejemplar, se llaman Mika esta serpiente tiene amarillo, de color amarillo la parte de la cabeza y el abdomen y algunas rayitas de color amarillo quería contarles un poquito de esta serpiente, puede llegar a medir casi casi los 2 metros 40 esta serpiente es bastante agresiva, no sé si ven que está como serpenteante, valga la redundancia ella hace eso para pretender ser una rama esta serpiente principalmente come ratas, ratas es el alimento favorito, son súper veloces, ahí ven como se mueve, la gente tiene un mito, dicen que estas serpientes chilellean, miran la cola como la mueven, está bravísima y vean como hace la cabeza, como una cobra escuchen, está súper enojada, miren como se levanta son buenísimas para escalar, puesto que suben a árboles buscando sus presas, verdad sean ardillas, sean ratas, pero principalmente son las ratas, mira, mira, son súper veloces, ya se fue bueno, esta serpiente no es venenosa, pero sí es muy agresiva, a mí me han perseguido y hasta me han mordido no hay ningún problema, ellas nada más de cuidarse, que no tengan ninguna bacteria, pero no, no pasa nada